Bueno, queridos amigos, la primera noticia que tenemos que dar es que en la maratón de Washington ayer, Cristina Londoño llegó a la meta y con ella las ilusiones de muchas niñas, madres adolescentes y de muchos hijos de esas madres adolescentes, ¿no? Gran noticia, gran noticia porque pues el esfuerzo fue inmenso. ¡Completa! En medio de una lluvia terrible, Cristina, ¿cómo estás? Papayito, pues bien, estoy completa, un poquito adolorida, un aguacero torrencial. Antes de empezar a correr ya estábamos ensopadas, los tenis eran un charco completo. Tengo que decir que me demoré como 45 minutos más de lo que tenía programado, pero también corrí bastante asustada, ¿no? Porque el miedo más grande de todos era que se me fuera a torcer un tobillo, que me fuera a caer. Hubo más gente lesionada que nunca y después al final, ya para el final de la carrera, entonces salió el sol y un soponcio, una humedad que no te imaginas. Ya la última parte parecía como las películas esas de los zombies, una cantidad de gente caminando así con los ojos medio desorbitados, cojos, pero gente que estaba haciendo lo posible por llegar a la meta. Entonces yo creo que por ser demasiado cuidadosa pues llegué, pero llegué completa. Dicen que en la milla 20 es puro corazón. Yo creo que yo empecé con puro corazón desde el principio, porque de verdad que las condiciones eran impresionantes. O sea, no se veía nada, pero la energía era impresionante. Los infantes de Marina dándonos las gracias, todo el mundo diciéndoles gracias por su servicio. La milla 12 que se corre en honor a héroes caídos. Ya se me quiebra la voz de solo pensar. Bueno, lloré la milla entera, todos lloramos la milla entera. Un momento emocionantísimo. En medio del aguacero la gente se quitaba los gorros, los audífonos. Había familias sentadas en la lluvia al lado de la foto de su soldado. Impresionante, impresionante, emocionante y esa alegría de llegar a la meta, eso no se lo quita a uno, nadie, nunca. Y con mis niñas de la Juanfe, todo el tiempo corriendo con ellas y sabiendo que la causa valía cada minuto. Ahora estoy, ¿qué te digo?, adolorida. La peor parte, que no duele tanto, pero yo creo que las uñas y los pies las voy a acabar perdiendo todas. Acabé toda morada precisamente por la lluvia, ¿no? La lluvia y los golpes y mucha subida, mucha bajada. Pero le hicimos y con una alegría y una satisfacción que no puedo expresar y sobre todo sabiendo que en cada paso no solamente estaba mi familia siguiéndome, los que estaban aquí empapados, mis amigos, gente que no tenía por qué aguantarse semejante aguacero, pues allá empapada siguiéndome, sino los que me estaban acompañando en las redes y los que me estaban acompañando de todo corazón. De todo corazón, porque la causa es la causa más bella que puede haber. La causa de las niñitas adolescentes que quedan embarazadas sin saber a qué horas y que no tienen más horizonte que el de la tragedia y que la rescata la Fundación Juanfer, la Fundación de Catalina Escobar. ¿Ya hablaste con Catalina? ¿Ya le diste parte de Victoria o no? No, todavía no, papi. Sí, nos hemos comentado en las redes, han visto los videos, los pueden ver en mi Instagram, creo que es la hora de la verdad, también han puesto para que vean el aguacero, para que vean la alegría, para que vean todo eso. Y ya hablaré con Cata más adelante, pero estoy muy orgullosa y muy, muy, muy agradecida. Hacer una cosa así, pues es una satisfacción personal, pero cuando uno llega a la meta con tanta gente acompañándolo, es todavía más, papi. Claro. Y sobre todo las niñas de la Juanfer que estaban apoyando desde Cartagena y desde todo el país, porque ustedes están volviendo esto una causa nacional, Cristina. Es que no podemos abandonar a las niñas adolescentes que quedan embarazadas y que son madres sin saber a qué horas. Esto es una verdadera tragedia, a esas niñas hay que tenderles la mano y quién sino la Fundación Juanfer. Por eso vamos a seguir recibiendo donaciones en favor de la Juanfer. Hasta el final del día, papi. Hasta el final del día está abierta el GoFundMe y están abiertas las páginas, pero yo creo que esta maratón tiene que seguir. De otras maneras, ya buscaremos otros medios que no sea correr. Ahora viene la época electoral y me voy a tener que dedicar a la política. No puedo entrenar para otro maratón y en este momento yo creo que las piernas me matan donde llegue a decir que quiero correr otra cosa así. Pero sí, no pensemos en que sea corriendo, pero hay otras maneras de ayudar, de contribuir y de saber que esa fundación está haciendo país. Bueno, y Uma y Troy te saludaron muy afectuosamente o no? Uma y Troy son los perritos de Cristina, unos Doberman gigantescos, los más amorosos que ustedes puedan imaginar. Y los entrenadores, papi. Hay que recordar que yo creo que más de la mitad de las millas de entrenamiento fueron con ellos. Los compañeros de madrugada, los guardaespaldas, los que me acompañaron y los que me arrastraron porque llegaba a la hora de correr, se me sientan al lado de la cama y empiezan a gritar y no hay quien les diga que no hay corrida. Entonces sin ellos, sin ellos esto no habría pasado. Bueno, pero por semejante causa tan hermosa, por Dios, las niñas adolescentes que son madres. Colombia, abra los ojos a esa realidad dramática. Démosles un horizonte de vida a estas niñas y el medio, el camino, el vehículo para lograrlo está inventado. Es la Fundación Juanfer, la de Catalina Escobar. Todo amor, pero todo eficiencia y todo capacidad de servicio a esta causa. ¿Cuántas son las niñas que han sido rescatadas y que salen de la Fundación Juanfer con un empleo, con una expectativa de vida para ella y para su hijito? Eso es hermoso, Cristina. Eso es hermoso. Valió la pena, valió la pena la carrera, la mojada, los callos, las uñas desgarradas. Todo valió la pena y eso es lo importante, hacer en la vida las cosas que valen la pena. Sí, señor. Y anoche dormí con la medalla puesta. Qué lindo, qué lindo. La medalla, la medalla puesta. No cabe ninguna duda el premio a semejante hazaña, que las hazañas son grandes, maravillosas cuando se hacen por una causa así, de maravillosa y de grande. Cristina, felicidades y congratulaciones. Tú sabes que Dios no se queda con nada. De manera que los hombres pueden ser ingratos, pero Jesús no se queda con nada. Bueno, papayito, pues un abrazo, un beso y a todo el equipo de La Hora, la verdad, un agradecimiento muy especial porque me acompañaron también en cada metro. En cada metro estábamos con Cristina, mientras transmitíamos las elecciones, no nos separábamos de Cristina y buscábamos siempre dónde va, cómo va. Está resistiendo semejantes que corra. De las pocas buenas noticias de ayer, además. Ah, sí, claro, claro. Fue la gran noticia positiva. Corra más de 42 kilómetros bajo un aguacero. Córralos, inténtelo. No, bueno, ni para qué. No lo intente mucho porque no queremos hacernos responsables por ese desafío de quién sabe cuáles desastres. Muchas gracias, Cristina. Un abrazo y Dios te pagará. Gracias, papayito. Bueno, esto sí es cultura. Cultura. Esto sí es cultura. Esta fundación es cultura. Y este tema es cultura. Y este tema sí es política de verdad grande, pero que no la asume el Estado, que no la sabe asumir. La fundación Juanfer, ahí está, llena de resultados positivos. Le ha llegado a 350 mil personas. Ha sido la influencia de la fundación Juanfer. ¿Quién puede decir eso? Ahí no hay político que se le acerque a semejante realización. La de Catalina Escobar, que es modelo en el mundo. Aproveche el día y denos la contribución suya. Que le salga del corazón por esta causa. ¿Cómo hacerlo, Tatiana? Fernando, lo podemos hacer a través de dos páginas en Colombia. Lo podemos hacer a través de la página de Baki.co. Aquí lo hacemos mediante transferencia PSE, mediante tarjeta de crédito, y también podemos hacer donaciones en efectivo desde 9 mil pesos. Las donaciones en efectivo se las hace con un código que la misma página web lanza, y se hacen los pagos en Efecti y en Baloto. Si usted se encuentra fuera de Colombia, la página de donaciones GoFundMe, y lo hace a través de tarjeta de crédito. La verdad, la gente apoyó mucho esta hermosa causa, doctor Fernando. Con derrota o con victoria ayer, piense en las niñas que son nuestra preocupación. Niñas, niñas, criaturitas de 12, 13, 14 años, que quedan embarazadas y que son madres. ¿Quién las cuida? La Fundación Juanfer. Y por eso corrió Cristina. Desde luego, huelga decir, ni un centavo es ni para Cristina, ni para Catalina Escobar. Es para las niñas y para sus hijitos. Abra el corazón y no deje pasar el día de hoy sin su contribución a la Juanfer, de la manera que Tatiana Guerrero les acaba de expresar. Y si tienen alguna duda, puede llamarnos a la hora de la verdad. Cultura, alta cultura, esta vez con la Maratón de Washington, con lo que eso representa, la gente en aquella emoción, con el recuerdo de los marines de los Estados Unidos muertos en acción en distintas partes del mundo para que este mundo sea un mundo mejor. Y en medio de eso, Cristina corriendo por las niñas, por las adolescentes, por sus hijitos, por las niñas embarazadas, cuando era tiempo de jugar con muñecas. Era la cultura que les damos a ustedes gracias a la Universidad La Gran Colombia. 8 de la mañana, 41 minutos.